Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están en este día? Nosotros muy felices de poder contarles, pues, algunos detalles de la telenovela Madres Egoístas. Hoy vamos a hablar de una novela del recuerdo, ya que es de los noventas. Es una telenovela mexicana producida por Juan Osorio para la cadena Televisa. Esta historia, amigos, fue protagonizada por Julieta Rosen y Chantal Andere junto a Enrique Novi y Orlando Carrillo. Como protagonistas estuvieron Lilian Macías, Toño Mauri y Gustavo Navarro, además de contar con las participaciones antagónicas de María del Sol y Alberto Maya Goitia, que hicieron unos villanos inolvidables. Yo me acuerdo que en ese tiempo fue cuando nosotros empezamos a ver televisión y esta telenovela se acababa de terminar cuando nosotros empezamos a ver televisión y me acuerdo mucho que nuestros vecinos, que sí tenían televisión desde antes, pues, contaban que había sido una gran historia y que María del Sol de verdad había hecho una villana odiosa. y lo extraño es que María del Sol y Alberto Maya Goitia hacían personajes de madre e hijo y se odiaban a morir al grado de que incluso en los últimos capítulos hay escenas donde uno intenta asesinar al otro siendo madre e hijo. Y pues, ¿de qué habla esta historia de madres egoístas? Que igual también, pues, provocó mucho escándalo por el título porque, pues, comúnmente es amor, el sinónimo de las mamás es amor, es bondad y aquí, pues, se estaba hablando de madres malas, madres egoístas. Esta es la historia de Raquel Rivas Cantú, una joven huérfana heredera de una gran fortuna que es criada por su ama de llaves, Mariana, que siempre la ha odiado en secreto por culpa de un pasado y una vida que, según ella, le robaron los Rivas Cantú. Raquel se casa con Pablo, un viudo honesto que tiene una hija, Carmen, que estudia en un internado. Con el tiempo, Raquel y Pablo tienen otra hija, Gaby. Posteriormente, Pablo empieza a sospechar que Mariana no es la persona que aparenta ser. Así que pone a la pequeña Gaby al cuidado de una nana con la condición que Mariana nunca se acerque a ella. Pasados cuatro años de inmensa felicidad, un día Mariana sienta a Gaby a jugar en medio de la calle. Al poco rato, Pablo, conduciendo su automóvil y a punto de llegar a casa, entra por dicha calle y alcanza a ver a la pequeña apenas unos segundos antes de atropellarla. Gaby no sufre daño alguno, pero el sobresalto le ocasiona a Pablo un ataque al corazón del cual muere, lo que deja a Raquel y Gaby solas y en la más profunda tristeza. Guiada por los malos consejos de Mariana, Raquel interna a Gaby en un colegio privado donde por azares del destino se encuentra con Carmen y las dos crecen juntas sin saber que son hermanas. Mariana y su hijo Felipe hacen que la vida de los Riva Cantú sea tan negra como su alma, pero aparecerán varios personajes que darán un giro inesperado a esta maravillosa historia de amor, venganza y traición. Esta historia, amigos, fue creada por Mimi Bechelani y fue adaptada para la televisión por Josefina Palos y Romo y Luis Fernando Martínez. Fue dirigida por Rafael Sánchez, Filip Armand y Angélica Aragón. La canción principal de esta historia fue compuesta por Ernesto Cozzardos, titulada Madres Egoístas. Era un tema instrumental y el tema de cierre era Volver a Ti, interpretado por María Sorté. La telenovela se emitió en el año 1991, costando de 80 episodios de una hora, distribuida al mundo por Televisa Internacional y difundida por el Canal de las Estrellas de lunes a viernes de 17 horas a 18 horas. Inició sus transmisiones el 4 de febrero de 1991 y terminó el 7 de junio de 1991. Esto da como dato que entonces nosotros empezamos a ver televisión por ahí en septiembre, octubre de 1991. 1991, porque cuando iniciamos a ver televisión, esta telenovela ya no estaba al aire. Esta telenovela, amigos, entró a sustituir Ángeles Blancos y cuando concluyó sus transmisiones, Madres Egoístas, miren, exactamente nosotros empezamos a ver televisión cuando estaba al aire, Yo no creo en los hombres. Ya llevaba como un mes y medio de transmisiones, Yo no creo en los hombres. Entonces, cuando nosotros empezamos a verla, entonces quiere decir que la televisión llegó a mi casa en aquel pueblito de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, por ahí en julio, en agosto o septiembre. Fíjense, entonces estamos bien con los datos. Por ahí en agosto o septiembre empezamos a ver televisión nosotros. Esta historia, amigos, fue nominada a tres premios TV y novelas Mejor Villana, Mejor Villano, Mejor Actriz Infantil y pues no resultó ganadora de ninguno de los premios. Como dato interesante, amigos, es que la cantante y actriz Anaí, famosa por hacer el personaje de Mia Colucci en Rebelde, participó en esta historia. De verdad que Anaí es una grande del espectáculo, amigos, porque pues desde bien niña empezó a hacer telenovelas y hoy pues toda una estrella. Madres Egoístas, amigos, es un remake de la telenovela del mismo nombre que el señor Valentín Pinstein produjo en 1963 y la cual fue dirigida por Jesús Valero y protagonizada por Blanca Sánchez y Carlos Navarro. Pues esa es Madres Egoístas, no sé si ustedes la recuerden, coméntenos, dejen su like, compartan y suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.